Sobre las evaluaciones objetivas y sus resultados, es importante devolver la fuerza primero y qué tanta fuerza hay que devolver antes de volver al running. Entonces hay muchas preguntas acá. Me gustaría saber lo que piensa la gente respecto a estos temas. Sí tenemos recomendaciones de estos estudios y si Bernagel y Rambau también recomiendan que tendríamos un dolor mínimo con las actividades de la vida diaria antes de volver al running, de 2, de 10 o menos con las actividades de la vida diaria.